Intrigas ¿Estás, herma Carlota? Traiciones Ni tus golpes, ni tus castigos, ni tu desamor ¡Van a cambiar mi decisión! Crímenes ¿De verdad crees que vas a estar en paz? Sacrificios Ese secreto no los vamos a llevar todas a la tumba Ay, Carlota, tú y yo no podemos hablar nunca, nunca de lo que pasó hace tantos años Pasiones Y todo en nombre del amor Lo único que podría separarnos es la muerte Y creernos muertos fue lo que nos separó En nombre del amor Inicia este lunes 11.30 de la mañana y 8.30 de la noche Solo por TL Novelas